Se enciende la pasión del automovilismo con la categoría más tecnológica de Sudamérica, el mejor automovilismo. Ahora sí se largó, verde, 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 que se quiera verde y largaron. Pico en punta Rossi, como de costumbre, cuando los autos del PSG, lo porvenían a la chapa y Arduzzo va. Y Arduzzo va, vaya Arduzzo por afuera, pero Rossi como siempre estira el frenaje, va por el medio, se le quiere meter el reloj de Pataro a Arduzzo, frena Rossi, bloquea, Arduzzo por afuera, mucho mejor. Esa pista la puede intentar cuando de costado se ponía uno de los Ventos, Rossi primero. Arduzzo segundo que insiste, Arduzzo va, quiere colarse por la parte interna, no puede Rossi, comanda. El gusano metálico cuando afuera se van varios, un Vento, y ahí puede meter el que da un Chevrolet y un Toyota. Va, 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 va Spataro, le metió al auto, va el Petizo por adentro, Spataro por afuera, segundo Emi. Segundo pero algún problema tiene el Facu, me parece que algún problema tiene, se pasó, no lo puede tener. Y ahora Spataro está segundo, metió presión y agarrate Rossi, va al reloj con todo. Guarda, mirá Arduzzo. Va, va, va Arduzzo, otra vez, Arduzzo, segundo, segundo otra vez Arduzzo, se pone linda la carrera. Mirá, ahí está la pelea cuando vinieron, en los golpes, Franquito Girolami, Pechito López. Mirá cómo se cruzaba el auto de Franquito Girolami, Ledema tuvo que pararse. José María López, parece que no va más, eh. No, 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 ya detuvo el auto y se va a bajar. Había abandonado a Buenos Aires en el arranque de la temporada, después dos segundos lugares, y ahora esta resignación para Pechito, que ya de movida, como lo decían en el equipo, arrancó mal, tuvo un problema con la dirección en la primera curva, después hizo lo que pudo, hasta que tuvo este encontronazo y debe abandonar. Última vuelta para el noble japonés, que va ganando con Arduzzo, ya mucho más cerca, con Werner que otra vez se trepa al tercer escalón del podio. Batiendo todos los récords, se le vino peligrosamente a Arduzzo, en el final de la carrera, Rossi lo ve cada vez más grande al FIA. Se le acercó peligrosamente a Arduzzo, pero es la última curva, no le va a alcanzar, eh. Rossi quiere hacer de Payscar, va lento en la última vuelta, va buscando la bandera a cuadros para Toyota, en el campeonato es todo color de Rossi, ganó, ganó Matías Rossi, el granadero ha dictado cátedra, señores, ha ganado el número uno, a pesar de que tiene el tres en los laterales, o alguien tiene duda, que el granadero impone respeto y demuestra que él manda, hoy por hoy en el automovilismo argentino. El Facu Arduzzo que saluda, Mariano Werner que hace lo propio, y Matías Rossi que va a lo más alto, una vez más, como el mejor del Super TC2000, después de esta victoria, ganó Rosario, ganó en San Juan y triunfa aquí en La Pampa, demostrando que el Corolla ha alcanzado, ha vuelto a tener un rendimiento superlativo. Superlativo.